Hola, soy Baltasar. Vamos a realizar un maquillaje de estos de otoño tan... Tres pasos, sencillo. Vamos a extender una muy fina capa de Studio Fix Fluid. Vamos a hacerlo un poquito más intenso para transformar esta base en un corrector. Con una brocha suave vamos a pulir esta base. Pestañas. Vamos a utilizar Extra Dimension. Fijaos que la intensidad se la lleva las raíces de las mismas. Y por último, el toque mágico. Este labial es un Lip Density cuya intensidad de pigmentos es absolutamente indecente en este rumín tenso.